¡Suscríbete al canal! Moneda de México. Calcúlale cuántos pesos hay, aquí te los llevas. Aquí unos 100. Uy, ahí 101, perdiste. Bueno, pero ¿por qué le llamamos peso al peso? Fíjate, Ingrid, que durante el periodo de la conquista había muy poca o ninguna moneda. Ninguna moneda acuñada en las indias españolas, como le llamaban. La moneda era escasa, donde a menudo se hacían pagos cortando eslabones de una cadena de oro. Y lo pesaban. Exacto. ¡Ándale! Acuérdate que antes, cuando había trueque, cuando había otro tipo de comercio, por ejemplo, la sal se usaba como moneda. De ahí viene la palabra salario. Porque la sal era muy importante, incluso más importante que las piedras preciosas. Se pagaba y se compraba con sal. ¡Órale! En nuestro territorio, al no haber una moneda, de pronto se agarraba una cadena o algo que tuviera oro, que eso sí valía, y se pesaba. ¿Cuánto vales tu peso en oro? Es lo que decimos, ¿no? O vale su peso en oro. Correcto. Pero viene desde ese entonces. ¡Mira! Y entonces, ya de una manera muy simple, aunque esto no es de oro, y aunque hoy día no pesamos las monedas, se quedó como una costumbre de pesar para comprar o para hacer una transacción. Por eso, entre más vale, más grande es la moneda. Sí. Porque pesa más. Exacto. Aunque hoy no lo hagamos así en una báscula. Exacto. Muy bien, mi ingresa, ahí estamos. Me gustó, me gustó. Bueno, segunda, esa fue peso. La que sigue es... Nos echamos una cascarita. ¿Qué entiendes por eso? Pues mira, yo he visto que mis hijos y los demás niños ocupan cualquier cosa para jugar fútbol. Sí. Llámese piedra, bote o lo que sea. Entonces, me imagino que en algún momento, cuando no tenían al alcance un balón, pues usaban un coco. ¿Sí? La cascara del coco. No, imagínate un coco, Ingrid. Un coco. No. ¿Por qué no? Mira, tenemos un autografiado. No sé de quién lo autografió, pero lo está autografiando. No es de Messi. Carlos Vela. ¿Será? Dice Carlos. Pues quién sabe. Aquí puede ser Carlos o cualquier otra cosa. Bueno. Es mi cara de Carlos. Vas muy bien con la respuesta, Ingrid, pero no era una cáscara de coco. No, ¿de qué? No. Digamos que en un par... La cascarita primero es un partido informal callejero en el patio. A principios del siglo XX, por lo complicado que era tener un balón, como lo dices, pues los niños aquí en la capital jugaban con naranjas. Aquí tengo una, mira, te la presto. Ah, mira. Entonces... Con eso se echaba la cascarita. Exacto, pero ve nada más. Esto no es un diseño de una... de alguien que vende naranjas y que le pone aquí un palito. Por ejemplo, se le hacía una pequeña incisión, un agujero a la... a la cáscara, o mejor dicho, a toda la naranja, para que se le saliera el jugo. Ajá. Quedaba más bofita, ¿sí? Y entonces podías jugar fútbol con una cáscara de naranja. Y así no lo desperdiciamos el jugo, que es tan rico. Pues, mira, la verdad es que al momento de hacer una cáscarita en este tiempo era lo que menos les preocupaba, Ingrid. A mí sí. No, no. Era realmente para que no estuviera tan dura, estuviera bofita y podías jugar. O para no ensuciarse los zapatos de jugo. No, tampoco, Ingrid. Tampoco porque jugábamos en el lodo. Chale. Bueno, ahí está la cáscarita. Y siguiente, tenemos la última palabra de este día. Taco. Taco. ¿Qué es un taco? Pues los tenis del fútbol. ¿No? Ay, entonces, muy creativa. O los palitos del billar. También, es verdad. Sí. O los que te estás echando. Es la mejor comida del mundo. Ahora, ¿por qué le decimos taco al taco? Taco. Híjole, esa sí te la debo, mi señor. Porque está comible, está comestible, está con todo. Hay muchas teorías. Perdónenme que te pueda hablar con la comida en la boca. Eso no se debe hacer, pero si es un taco, se puede perder. Si eres mexicano, tienes que hablar con el taco en la boca. Se puede perder. ¿Cómo no? ¿Cuándo? Que tenga onda. Existen varias teorías del origen de la palabra taco. Algunas afirman que viene del náhuatl. ¿Ah, sí? Échala, por favor. Que dice tlaco. Tlaco. ¿Y qué quiere decir tlaco? Que significa mitad o en el medio. Ah. ¿Cómo haces el taco? Así. Ahí está. Ahí está su taco. Otros dicen que viene de otro término, que es el que está acá en la pantalla. A ver, Ingrid. Cuautacuali. Cuautacuali. Pero como era complicado decir la palabra. Sí. Me da tres cuautacuali, no, mejor échame un taco ya. No, sobre todo los españoles, un cuautacuali, pues no. Pero sobre todo la primera parte. Taco es por la mitad. Y entonces si usted le hace así y le pone ahí el aguacate, estamos partiendo la mitad y es nuestro taco. Oye, pero entonces si en el sin palabras le hacemos así, podemos decir, no, no estábamos partiendo, era un taco. ¿Era un taco? Muy bien.